¿Qué tal amigos? Así es la tarde de este martes. Con 88 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió continuar con el juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo por presunto peculado. La solicitud fue presentada por la legisladora de UNES, Viviana Veloz, que mocionó enjuiciar políticamente al jefe de Estado, pues se evidenciaría un supuesto desvío o distracción de los fondos que se generaban anualmente por el contrato entre FlopeQP y Amazonas Tankers. Escuchemos parte de su intervención. Mociono de conformidad al artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa aprobar la resolución que dispone continuar de manera inmediata con la tramitación del proceso de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, acorde al artículo 92 y siguientes de la ley. El pueblo merece justicia y el pueblo merece que esta Asamblea Nacional se conecte con la realidad porque hemos probado la responsabilidad política del presidente de la República, Guillermo Lazo. Desde el otro frente, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, aseguró que esta mesa legislativa cumplió con entregar el informe motivado sobre el juicio político al presidente Lazo y aseguró que esta debía ser la base para el debate. Esto no ocurrió. Además, el presidente de esta comisión dijo que UNES quería incluir un informe de 65 páginas que argumentaba que sí había las pruebas para acusar al jefe de estado por supuesto peculado. Escuchemos. Aquí se le está juzgando al presidente de la República por un delito de peculado y hasta el día de hoy no han presentado una sola prueba de peculado, ni siquiera un indicio. Es decir, aquí, señor presidente, le acusan, le acusan de matar a Juan Piguave y le dice, oiga, pero si Juan Piguave está vivo, no importa, este es un juicio político. Hagan lo que les dé la gana, me voy. Posterior a su intervención, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, abandonó el salón plenario y tras cuatro horas de debate se procedió a la votación para finalmente dar paso a este proceso de control político en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo. Hubo reacciones tras concluir la sesión. La bancada del correísmo mencionaba que el día de hoy serían más de 107 legisladores los que votarían a favor de esta resolución, una resolución ilegal. ¿Dónde están los 92? ¿Dónde están los que dijeron que el día de hoy se acababa un gobierno? Sepan que aquí lo que va a imperar es la democracia, la institucionalidad y que nunca seremos parte de quienes pretendieron negociar una silla en la Asamblea Nacional. Son cuatro votos que se necesitan y eso es importante su pregunta porque es una cantidad mínima, pero el gobierno ha jugado siempre durante todo esto de empañar el proceso y evitar a toda costa que lleguemos al día de hoy. Pero en medio de esta sesión del Pleno de Legislativo, el Partido Social Cristiano sufrió otra baja. En este caso, Geraldine Weber, que denunció presiones para votar a favor del juicio político, además señaló que ya no hay confianza. Escuchemos. Nosotros no podemos estar en alianzas cuando no se vota a favor de los más necesitados, cuando se persigue a las personas en una bancada que lamentablemente ya no es una bancada, que pasó a ser de dos personas con sus ideologías, con su formación y ya no es del pueblo. Entonces, esto no lo voy a tolerar porque yo me debo al pueblo ecuatoriano. Ella debe demostrar eso porque nadie tiene que firmar ningún documento en blanco. A partir de la aprobación de esta resolución, corre el plazo para que el presidente de la Asamblea Nacional convoque a la sesión del Pleno para definir si con mayoría calificada se procede a la destitución del presidente de la República, Guillermo Lazo. En esta sesión tendrán que participar no solamente el primer mandatario, sino también la interpelante Viviana Veloz. Es la única que defenderá el juicio político. Hasta el momento no se ha definido otro nombre. Es la información que tenemos desde la Asamblea Nacional. Ustedes continúan con más en Estudios Centrales.